Palo pancara para masacrar en barras Ando por el underground y mis balans se embarran Ando por el underground, sueno como mil balas Ando por el under, lo muevo como de bala Clásico con clase, te traje como un impala Mierda que la sube con la sube, anda y peinala Negos que consumen, no asumen mierda que inhalan Con los pibes siempre pico, pico y nunca pala Criminal shit, lleno el black book cuando sangro Sufro en la penumbra como Sandro No tengo time bro, a esta altura ya no cambio Tampoco tengo cambio, un cigarro suelto y vuelvo al barrio Hey yow, cerra el asterisco nieri Me rescate que te sentís el consiglieri Chingo lo tiene oro, are you ready? Homie ni maestro, we rap on the deli Mirá, estoy en esa que flasheé yo Vine a pintarte el orto con mi sello Ey yow, vos sabés como es son Un 22 en caja de perfume quenso What, 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 what's going on? Sonido casi jero y serio Frunzo el ceño pero no el culo Enseño a ver en lo oscuro Dejo una semilla y mi nombre en el muro Lo bajo con un vino puro con jugo Te dejo de la boina cuando conjugo Es el brother que hizo fama y no se pontuvo Algunos bardos que me fumo son por boludo Algunos bardos que me fumo son por boludo El olor a mierda de tu barra negro sigue puro Le pongo freno a los días si es que van en apuros El diablo no me va a quitar lo que tu dios no pudo Casi siempre me lo prendo antes del desayuno Ropeo crónica, pues ven demonios en el estudio Si lo que quieren es pudrirla yo la pudro Primero contra el sistema y después contra el corrupto Los divas, los falsos, los facho Falso bar y trajo a la pista el negro más psycho Los niños de chingolo están listos pa' dar el salto El rap me usa de conducto pa' decir algo El portavoz del barrio, malo pa' cara Los trae prezados, tiempos modernos Llevo la calle al cuaderno Sudo un fácil papo, con los juegos Tu ganga no me escucha porque no somos un tipo tierno Le pongo un precio a los que invierto tiempo Quizás venderlo, quizás estoy destinado o enfermo Si conocido por escupir un verso a la poli y hacerlo eterno Taxines como la coca de Pablo, tierra, mar y cielo Tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal!